Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Pues ahí, pasándola, y de antemano quiero pedirle disculpas si me atraso en algo o algo pasa, porque todavía estamos convalescientes. La situación está difícil, los que ya pasaron esto, pues ya lo saben cómo es, aunque uno salga positivo, hay secuelas ahí todavía complicaditas. Los que no lo han pasado, pues síganse cuidando. Uno cree que tal vez a uno no le va a pegar, pero la verdad es que si llega, entonces los que no lo han sufrido, por favor, sigan, sigan protegiéndose, sigan protegiéndose, porque la situación está complicada. Así que ruego mil disculpas por qué atraso que podamos tener, pero es por la misma situación ahí convalesciente. Bueno, jovenazos, ya estuvimos viendo lo que es la clasificación de los derechos humanos. ya hablamos de la primera, segunda, tercera generación, la primera que es los derechos individuales, segunda, derechos colectivos, la tercera, de solidaridad, que técnicamente ya todos sabemos que estamos hablando cuando hablamos de los derechos individuales o primera generación, derechos civiles y políticos. recordamos el glosario de los derechos civiles y políticos, recordamos que empiezan con lo de la vida, libertad, igualdad, seguridad, justicia, todo lo que estamos viendo. Y estos derechos individuales, recordemos que también tienen su pacto colectivo, perdón, su pacto, su pacto internacional, perdón, estoy hablando de pacto colectivo, es pacto internacional de derechos civiles y políticos, tiene su pacto internacional de derechos civiles y políticos. Estos derechos individuales, también, como ya dijimos, técnicamente se habla de derechos civiles y políticos, tiene su pacto internacional, y ese gran pacto que ya lo vimos la vez pasada, yo insto nuevamente a que estén en la posibilidad de leerlo, ya sea imprimirlo o buscarlo en Google y guardarlo, tener ahí, porque el pacto internacional a la larga sirve muchísimo, porque es un fundamento que ustedes tienen, no en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional, y recoge todos los derechos individuales. Todos ustedes van a hablar sobre el derecho a la igualdad, pues definitivamente ustedes se van a hacer valer de lo que dice pacto internacional de derechos civiles y políticos. Si van a hablar de derecho a la familia, tiene su pacto de derechos civiles y políticos. Ahorita usted está viendo derecho civil, ahí tiene su pacto internacional de derechos civiles y políticos que habla, el tema de la propiedad, el tema de la familia. Entonces, es importante tener y tomar en cuenta el pacto internacional de derechos civiles y políticos. Vimos ya lo que es la vida, que un tema dentro de la vida, pues surgieron temas polémicos, importantes, interesantes, escuchar puntos de vista sin llegar a ofender a nadie, sino que un elemento suficiente que nosotros como seres humanos tenemos que entender es que tenemos libertad de expresión, libertad de pensamiento. Eso sí, con el límite de no ser ofensivos y creo que tuvimos un diálogo bonito, escuchar sus pensamientos, escuchar su forma de ver las circunstancias entre los planteamientos que hicimos. Interesante, me llevé una gran satisfacción. Entonces, eso es en cuanto a la vida. Después ya viene el derecho a la libertad. El derecho a libertad es obrar de cualquier manera sin ningún tipo de restricción, limitación o coacción. Esto es importante. Nosotros tenemos el pleno derecho de obrar de cualquier manera. Recordemos que podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe. Y obviamente hay un límite cuando empezamos a dañar el derecho de los demás. Mientras no dañamos el derecho de los demás, nosotros podemos actuar libremente. Ese es el tema de la libertad. La libertad encierra la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, como hemos dicho, la libertad de asociación, la libertad de comercio, la libertad de reunión, la libertad sexual, la libertad laboral, religiosa, de enseñanza. Nosotros tenemos esa libertad de elegir una religión. Nos llegan los mormones, pues tenemos el derecho de la libertad de elegir o no, los evangélicos, los católicos, cualquier tipo de religión. El derecho al trabajo, el derecho de elegir un trabajo, también tenemos ese derecho. Ese trabajo no me gusta, pues me voy para otro. Yo sé que hay unas condiciones especiales hoy día, pero si se tiene la posibilidad, pues no se lo niegan en el ámbito de cambiar de trabajo. El tema de la libertad sexual es un tema importante que se relaciona con la indemnidad sexual. Los menores no tienen libertad, sino que ellos gozan de esa indemnidad, no de esa libertad. Los mayores sí tenemos esa libertad. La libertad de reunión, la libertad de comercio, eso es parte de la libertad en general. En el ámbito de la libertad de la oposición, pues también tenemos esa libertad que únicamente puede ser coartada por una detención legal. Detención legal. Esto es importante en comprender cuando existe una detención legal, pues por flarancia o por una orden de juez. Ahí entra la detención y cuando es conducido a los tribunales, esos son unos temas que se discuten. Si la detención fue legal, si la detención es ilegal, porque recordemos también, esto pasa o ha pasado en otras ocasiones de mal manera, cuando alguien lo detienen y le colocan droga, lo detienen para afectarlo y le colocan una granada o teléfonos celulares robados. Eso no es una detención legal. Nuestro país tenemos que ir viendo cómo vamos mejorando esto en tema de las detenciones. Miremos esto sencillo, miremos en otros países, especialmente Estados Unidos, cuando todos los policías tienen cámaras. Es interesante, es nuestra garantía, porque las cámaras demuestran cómo fue su detención. Y Estados Unidos tiene el fundamento de que si no se hace con cámaras, se tiene que justificar de otra manera la detención. Pero lo ideal como garantía para el policía y especialmente para los ciudadanos son las cámaras en el momento de la detención, porque ahí no se puede colocar droga, no se puede, no se le puede colocar celulares robados o granadas, como en otras ocasiones o en otras épocas, espero que otras épocas, que ya no sea ahora, se hacía. Violentaban totalmente esa detención legal. Entonces, ese es el tema de la libertad, que engloba todos estos aspectos. Y después viene el otro derecho, que es el derecho a la igualdad. Recordemos que igualdad es tratar en forma igual a los que son iguales y tratar en forma desigual a los que realmente son desiguales. Esto es filosófico y también captado por la misma Corte de Constitucionalidad de hace muchos años. Que igualdad es tratar en forma igual a los que son iguales y tratar en forma desigual a los que realmente son desiguales. Yo no sé si fue con ustedes, pero les puse el ejemplo del estudiante que ahí es para lograr aclarar este tema. Del estudiante que vamos a dar un examen y hace tres días se quiebra su mano diestra y lo único que puede es escribir un poco, mucho más lento con su mano izquierda y los minutos son veinte minutos de examen. ¿Qué hacemos con él? ¿Estamos en condiciones igual que el resto o no? Todos sabemos que no. Entonces a él se le va a tratar en forma desigual para alcanzar realmente esa igualdad. Entonces se le podrá otros cinco minutos o siete minutos más para equipararle porque no está en condiciones iguales. El tema a mí me tocó a mí hace unos cuatro o cinco años más o menos. Ahí en la facultad se dio que estábamos a este día iba a haber examen y se me acerca una persona de coordinación y me dice mire, le dice que fulano de tal le quiere, me quiere ver con usted. Perfecto. Pase adelante. ¿Y quién es fulano de tal? Pues es un estudiante de tal sección el cual tenía graves deficiencias visuales. Y me dijo que él no se podía hacer el examen inscrito. Entonces no hay, no lo puedo tratar en forma igual. Hay que tratarlo en forma desigual porque es desigual. Entonces para equipararlos al resto. En una de las jornadas de escueltinas fue interesante un ejemplo de alguien que dijo por ejemplo en una crisis alimentaria las personas no tienen como como agenciarse de de recursos alimenticios. Entonces el Estado viene y les proporciona una libra de arroz a una familia de tres de tres miembros para que coman dos días. Pero la otra familia es es de quince miembros. ¿Será que es igual darles también una libra de arroz? No es igual darles una libra de arroz. Hay que tratarlo en forma desigual porque son desiguales. Entonces ahí os hay que darles cinco libras de arroz para que cada cada grupo de tres consuma cada dos días una libra de arroz. porque si fuera el concepto que se tiene en igualdad todos parejos ojo por casa le vamos a dar una libra de arroz no hay que ver cuántos habitantes realmente es una casa una de tres está bien con una libra de arroz pero una de quince no. Cosas así es ahí donde se habla de la igualdad. Tratar en forma igual a los que son iguales no hay problema. pero tratar en forma desigual a los que realmente son desiguales ese es el principio de igualdad. Y hablando sobre el principio de igualdad no sé si fue en esta sección el que un compañero me pidió hablar sobre la ley de femicidio y viene como anillo del dedo porque efectivamente se ha hablado tanto de la ley de femicidio que es desigual el tratamiento porque el el hombre no tiene una ley eh similar y y es ahí donde donde a su parecer existe una desigualdad. Yo les yo este tema lo vengo tratando desde el año dos mil ocho desde que se volvió la ley dos mil ocho dos mil nueve más o menos eh y les puedo garantizar que no hay desigualdad no existe desigualdad existe una ley de femicidio donde donde el sujeto pasivo es solo la mujer y sujeto activo solo es el hombre y por eso es es un trato desigual no y pues lo explico porque hay que entender la filosofía de la ley el objeto de la ley con algunas aplicaciones erróneas que se ha hecho la ley aparte es en sí la ley y aparte las erróneas aplicaciones de la ley y es ahí donde se da esa confusión por ejemplo cuántos casos hemos escuchado cuando están discutiendo especialmente la custodia de los niños que eso es un tema de mucho sufrimiento pero como no le fue tan bien a la esposa entonces presenta una denuncia a femicidio y ahí prospere lo lleva preso y ahí entonces es donde mucha gente empieza a cuestionar la ley porque también salen dañadas mujeres porque todos los hombres que estamos acá tenemos hijas tenemos hermanas tenemos madres que son mujeres y que han sido afectadas por esa errónea aplicación de la ley pero hablo de errónea aplicación de la ley no es que la ley sea desigual ya voy a explicar por qué entonces viene y se critica mucho la ley hay otros casos que cuando el marido presenta la demanda de divorcio la mujer le presenta violencia psicológica contra la mujer y ahí prospera y el divorcio no hubo otras cosas peores que se han escuchado pero mi parecer ha sido la aplicación errónea a la ley por qué razón si nosotros miramos el artículo en los tercero cuarto considerando la ley el artículo primero de la ley que dice objeto y fines de la ley y el artículo 3 de la ley donde habla de definiciones ahí aclara la situación el objeto de la ley por eso creo que la diferencia es es en aplicación errada de la ley la ley el alcance de la ley según el considerando y el artículo primero de esa ley habla que el objeto de esta ley lo que más se quiere en esta ley es que va contra aquellas relaciones desiguales de poder que se da entre el hombre y la mujer que se maneja entre un ámbito público o privado pero ojo mire lo que dice vea lo que dice se enfoca en las relaciones desiguales de poder entre hombre y mujer relaciones desiguales de poder ah que es eso nos vamos al artículo 3 de la propia ley artículo 3 de la propia ley ahí hay un montón de definiciones y el inciso g el inciso g nos aclara que se debe entender por relaciones desiguales de poder ahí nos aclara y que se debe de entender por relaciones desiguales de poder pues dice en la propia en el propio artículo 3 inciso g ahí dice que es cuando el hombre tiene sometida controlada dominada y discriminada a la mujer cuando el hombre tiene dominada controlada sometida y discriminada a la mujer o sea en otras palabras el considerando que es el que fija el marco de la ley y más el artículo primero de la ley se enfoca escritamente para ese grupo de mujeres que están sometidas controladas dominadas y discriminadas por a eso se enfoca y al tener claridad con esto ya podemos nosotros analizar cuando un caso hipotético un padre mata a su hija un padre de 50 años mata a su hija de 25 o de 30 años la mata ¿qué es? ¿parricidio o femicidio? ¿parricidio licenciado? ¿por qué doña Jackie? buenas tardes licenciado porque parricidio porque es su hija ahora si hubiera sido aplicado como femicidio no tendría que tener ningún vínculo familiar con ella o con sanguíneo ¿verdad? bien bien porque ahí se da el ámbito privado para aplicar la ley se aplica ámbito público o ámbito privado entonces ahí entra también femicidio ah ya ya lo entendí entonces yo lo que les quiero decir es para hacer una diferenciación cuando se aplica el código penal y cuando se aplica la ley de femicidio el secreto está en ese considerando y en el artículo primero de la ley y el artículo 3 porque se necesita que exista relación desigual de poder para que se aplique la ley de femicidio si no existe relación desigual de poder se aplica el código penal que a la larga es lo mismo porque los 50 años de prisión tienen parricidio y 50 años de prisión tienen el femicidio pero debe haber alguna diferencia cuando se aplica el parricidio y cuando se aplica el femicidio lo mismo suele pasar en la violación y violencia de la mujer en el índole sexual no es lo mismo cuando es violación y cuando es violencia contra la mujer y el secreto está en poder identificar si existe una relación desigual de poder o no existe relación desigual de poder si existe relación desigual de poder la pregunta es ¿qué relación desigual de poder cuando el hombre tiene sometido dominada controlada y discriminada la mujer no lo digo yo artículo 3 inciso g no lo digo yo ahí está en su artículo 3 inciso g entonces tiene dominada controlada sometida a la mujer ahí se aplica la ley de femicidio donde determino yo que no atenta a la igualdad que no atenta a la igualdad de esta ley porque va dirigido a este grupo de mujeres que hay varias mujeres claro que sí cuántos no sabemos cuando el hombre tiene controlada dominada sometida cuando les prohíbe tener amigos cuando les prohíbe hablar por teléfono ahí hay un control y dominio ahí se aplica la ley ahí se aplica la ley pero pero cuando no tiene esto aplica el código penal el código penal aparecen lesiones en el código penal aparece homicidio en el código penal aparece hurto estafa don daniel ya extrañado don daniel yo hola li como está mucho gusto buenas noches a todos lixel una consulta como de esto como dijo usted se sabe un montón en el trabajo hubo un caso de un compañero que le pasó algo así y pongan él tenía la custodia de su hija pero la verdad la esposa sí tenía unos serios problemas porque en varias ocasiones llegaba al ministerio pongamos yo trabajo en el ministerio de salud a insultar a las doctoras pero él nunca denunció por vergüenza por ex no sé la cosa que en cierto momento ella denunció y eso se fue a más a más a más y él pasó como no me recuerdo si año y medio dos años en la cárcel por algo que él solo se defendió porque ella lo llevó a atacar afuera del trabajo con un arma blanca la cosa está de que en el juzgado él hablaron con el juez y le pidieron ver si se le podía hacer una evaluación psicológica a ella viene el consema al parecer el juez les comentó que mejor ni lo hicieron porque si comprobaban de que él era parte de los daños psicológicos que tenía él su sentencia no iba a ser tan pequeña sino iba a ser muy larga y entonces nosotros fuimos parte o conocemos de cosas que no son precisamente como está allí yo tengo otra duda adicional si la constitución está como tal para defender hombres y mujeres o sea porque ahí no dice género sino ahí es a la persona en general porque debería de existir la ley contra el femicidio o sea solamente elito si es que por eso estamos hablando el tema aquí no es que la ley esté mala es la aplicación la errónea aplicación en algunos casos como usted dice o hay que ver las cosas en particular pero esta ley va estrictamente cuando el hombre tiene dominada controlada y sometida a la mujer y ahí sí ahí sí es importante esa igualdad porque la mujer que está sometida controlada dominada necesita una ley de estas esta ley no es no es en absoluto para las mujeres que no tienen que no están sometidas ni dominadas por ejemplo ahorita le doy la palabra a don mario y don daniel perdón yo hace muchos años fui juzgador y y conocí un caso un caso que es cierto había una señora de 35 años más o menos con dos con dos hijos y ya divorciada y se juntó con un muchacho de 16 años vivían los dos en su misma casa y vivían ya así a hombre y mujer y no la señora lo denuncia por violencia psicológica el patojito pues entonces ahí es donde donde ahí no ahí no existe relación desigual de poder de hombre a mujer ahí pues realmente es a la inversa ahí no se aplica la ley ahí si efectivamente ella sufrió algún tipo de de lesiones psicológicas pues se va al código penal de lesiones porque ahí no hay relación desigual de poder o a que empresaria no puede alegar violencia contra no puede alegar bien si puede alegar violencia contra pero no puede alegar aplicación de la ley de femicidio cuando un secretario le cometa algo ahí se va al código penal pero no a la ley de femicidio porque la ley de femicidio va estrictamente a este grupo de mujeres que están sometidas dominadas controladas por un don Marlon cuénteme buenas noches licenciado primero que nada lo que voy a decir es completamente a criterio propio si ofendo a alguna otra persona pido perdón de antemano pero a criterio personal yo sí considero que el femicidio o feminicidio como tal no existe existe lo que es la violencia y en este caso es mucho más fácil someter a una mujer que a un hombre por obvias razones y por qué le digo yo que el femicidio no existe porque como tal el femicidio se declara el hecho de violentar a una mujer en virtud de su género o sea por el hecho de ser mujer y realmente en Guatemala en Latinoamérica y básicamente en la mayor parte del mundo no tenemos a grupos determinados planeando X o Y ataque contra mujeres como si lo hemos visto con grupos como por ejemplo el Ku Klux Klan que es un grupo de derecho ultra racista que tienen estos ataques contra las personas de origen afroamericano también como últimamente se ve con los judíos contra los palestinos como en su momento se vio con los nazis contra los judíos y siento sinceramente que esto en lugar de ayudar le genera un mayor problema a la sociedad en general por lo que comentaba el compañero anteriormente hoy por hoy usted como hombre no puede venir y decir esta persona a mi me daño me atacó me hizo esto lo otro porque para una mujer es tan fácil como para X o Y persona ir a McDonald's y pedir una cajita feliz un McTasty simplemente dice no el me atacó y sabes que a mi no me preguntes nada porque me estás victimizando que te hizo me estás victimizando me estás generando mucho más daño psicológico me estás generando esto me estás generando lo otro y por lo general son personas que realmente no tienen necesidad de eso y probablemente están dañadas psicológicamente pero no por culpa de la población masculina en general sino por sus malas decisiones por las cosas que ellas mismas han llevado a cabo y que a la larga les está generando todo este daño y cuando tienen una víctima tienden a descargarse hacia ellas y uno como hombre no se puede defender por el mismo hecho de que ya la ley está tan domada la mujer es débil y por eso la tenemos que proteger mientras que el hombre por ser hombre va a ser fuerte y si le puede pegar a una mujer pero realmente si usted se va a los datos y a las estadísticas que es lo que manda se da cuenta de que muchas familias los hombres ya sean adolescentes o mayores sufren violencia de género bueno no violencia de género violencia de hombre contra la mujer porque la violencia de género no existe y en todos estos casos la mayoría de las veces no se dan a la luz no sé si es porque el hombre tiene ese sesgo cognitivo de uy el machito que no puede ser dañado ni nada por el estilo pero no se atreven a hablar todo ese tipo de cosas y cuando lo hablan por lo general se le ve mal y es como de te dejaste pegar por una mujer pero siento que todo eso debe cambiar y a criterio muy personal siento que esta ley debería derogarse y crear una ley que sea mucho más igualitaria donde realmente se proteja de este tipo de personas de género ya sea masculino o femenino que realmente estén siendo atacadas y no personas que abusen de este tipo de leyes muy bien muy bien don Daniel cuéntenos ya se le va muy buenas noches a todos muy buenas noches a todos tengo una duda si dice que cerca de la casa de mi mamá existía una familia el papá el papá era muy controlador y a tal punto que él no dejaba salir a la hija a ningún lado era escasa la vez que ella salía de hecho lo hacía casi que se escapaba de la casa pero nadie sabía el porqué hasta que en un momento ella resultó embarazada resulta que ella tenía un novio a escondidas el papá estaba enamorado de ella él quería tener relaciones con ella y cuando él se enteró del embarazo él la mató a cuchilladas en la terraza de su casa entonces a mí me surge la duda si en este caso en concreto estamos ante un homicidio parricidio femicidio ahí hay femicidio hay femicidio porque hay una relación desigual de poder y se da ante el ámbito privado ahí ni duda muy bien gracias damas pues doña María José a ver qué nos dice doña María José buenas tardes licenciado aquí humilde opinión respecto a lo que decía el compañero Marlon si no estoy mal y creo que es desde mi punto de vista mujer la ley en mi trabajo por ejemplo yo trabajo comunicándome con otras personas informando a otras personas y muchas veces hay un grupo de personas a los que yo les voy a decir cierta información de que no pueden estar ahí y no me hacen caso porque soy mujer y me lo han dicho literal en mi cara porque soy mujer no me hacen caso llega otro compañero hombre por supuesto y dice exactamente las mismas cosas y a él sí y a él sí le hacen caso entonces siento yo que esta ley es lo que usted comentaba ¿no? para mujeres que están en clara desigualdad y por supuesto como en todos los lugares y para todas las leyes siempre van a haber personas que se aprovechan de ello no o sea esto no quiere decir que no hayan mujeres que no se vayan a aprovechar por supuesto que las hay pero siento que el foco de esta ley es precisamente esto ¿verdad? mujeres que están en esa gran desventaja y lo que usted también comentaba se aplica mal la ley y por eso hay comentarios como este de no debería existir esta ley sino una que proteja a todos por igual hay la misma sociedad ha puesto al hombre en esa posición de yo soy el hombre y si yo hablo de que sufro violencia entonces dejo de ser hombre entonces siento que es esta misma posición que la sociedad ha puesto a los hombres de yo soy más que las mujeres y pues para esto es la ley ¿no? pero como comentaba no quiere decir que no hayan mujeres que no se aprovechen así como no quiere decir que otras personas no se aprovechen de las leyes porque se han dado casos de jueces abogados fiscales que se han aprovechado de la ley para intimidar a mujeres entonces eso ¿verdad? muy bien doña Majo excelentísimo doña Sammy ¿cómo estamos? voy a estar no sé si me escuchas Sammy Sammy es perdón perdón yo soy varón este nada únicamente un pequeño comentario este perdón por si carezco de algún este sustento o algo pero son los comentarios por algo que yo escuché el año pasado le hicieron una pregunta a un amigo acerca de esto mismo y de hecho fue una pregunta muy directa le dijeron que si él el licenciado le dijo si yo vengo y mañana me voy a Petén y mato a una mujer ¿es femicidio? o o qué o qué es ahí y de hecho lo que según lo que usted estaba diciendo ahorita él en ese entonces yo no no comprendía nada de esto ¿verdad? hasta ahora y utilizó la ley del femicidio diciendo de que no era femicidio y se argumentó en el artículo 3 en el inciso aquí la tengo discúlpeme en el C y en el G exactamente en el que usted estaba diciendo perfecto porque ¿cómo fue que dijo? control de dominio y en el inciso C dice este relaciones internacionales interpersonales perdón que tengan lugar en la comunidad y que incluyan el ámbito social laboral educativo religioso o cualquier de otro tipo el ámbito público exacto entonces él dijo de que no era femicidio y se abocan directamente al ¿qué? al código penal sería ¿verdad? sí al código penal no estamos dejando impune porque el problema es que piensan que como no se aplicó la ley del femicidio queda impune no no apliques el código penal nada más haga las mismas pruebas y todo pero con el código penal bueno terminamos con esto don Randy cuénteme gracias Rick por la participación buenas noches bueno mi opinión personal sobre esto creo que yo casi siempre opino más hacia un contexto social y como bien están entre las normas ¿verdad? de las de las leyes o sea que venimos también de un concepto natural ¿verdad? de lo que se vive en sociedad y pues en sociedad se podría decir de que Guatemala es un país altamente machista ¿verdad? entonces esto se refleja mucho también en sus leyes a lo cual la ley de feminicidio también o femicidio también tiene un sesgo muy grande ¿verdad? que es el sesgo cultural y como hablaban anteriormente ¿verdad? no es el simple hecho de que porque es mujer y ya o sea si hay una construcción que ha venido a través del tiempo en la cual o sea viene desde la la figura ¿verdad? de la familia cómo se instituye la familia también cómo impacta la religión en esto ¿verdad? porque recordemos que la religión hasta hoy en día sigue manteniendo un mensaje de de sumisión hacia la mujer ¿verdad? o sea la religión sigue manteniendo esa postura y en el contexto social la mujer ha ganado como que un una visibiliz una sí como que sea más visibilizada y estos recordemos que también son 300 400 años en los que se ha invisibilizado la violencia hacia la mujer como tal ¿verdad? entonces yo considero que sí existe que tiene muchas fallas aún la ley sí porque justamente hablaban hace en un foro hablaban de que ahora sale más conveniente el asesinar perdón la palabra ¿verdad? a una mujer que el violentarla porque por violentarla físicamente o psicológicamente era una pena mucho más grande que en el asesinarla ¿verdad? entonces por lo del delito penal y todo esto ¿verdad? entonces justamente ahí como dicen hay como ambigüedades en las leyes que perjudican y benefician y obviamente también aquí vamos desde una postura social en la cual así como hay hombres que se aprovechan simplemente del hecho de ser hombres hay mujeres que se aprovechan del simple hecho de ser mujeres ¿verdad? entonces esta cuestión como tal no es tanto de género sino social y como sabemos bien la estructura de la sociedad que domina ¿verdad? actualmente es el hombre el que domina en sociedad aunque en sociedad la mujer ha estado ganando más relevancia aunque la ley todavía está es ambigüedad y es agradable mi opinión gracias muy bien un grande mucho muy bien en su comentario bueno si quiere vamos a continuar porque nos queda ahorita el tema de la tutela judicial efectiva algo muy relevante a lo que estamos viendo porque aquí entonces se llega a la justicia la tutela judicial efectiva es sinónimo de justicia como parte de los derechos individuales derechos civiles y políticos está la justicia el derecho a la justicia pero ese derecho a la justicia se engloba en la tutela judicial efectiva que tiene ciertos elementos que a la larga son garantías nuestras la tutela judicial lo que busca son condiciones igualitarias justas y accesibles la tutela judicial efectiva como ya vimos la vez pasada esto lo contiene el artículo 14 del pacto internacional de derechos civiles y políticos tenemos nuestra constitución pero que mejor que tengamos el pacto internacional de derechos civiles y políticos artículo 14 narra todas estas garantías penales penales y judiciales en general dentro de esos tenemos dentro de la tutela judicial efectiva el derecho a un juez preestablecido que nos garantiza un juez preestablecido la imparcialidad porque la idea de que usted va a ser juzgado ante un juez que ni conoce mucho que mejor lo que usted añora que el juez sea justo pero si usted conoce este juez y este juez es un enemigo suyo dígame cómo lo va a juzgar o le ponen un juez enemigo a usted esto no es garantía y eso lo dice el artículo 12 de la constitución nuestra que tenemos derecho a un juez imparcial un juez preestablecido y que eso llama la imparcialidad también tenemos el derecho a un a la defensa material y a la defensa técnica como ya se los repasé la vez pasada defensa material es la defensa que uno mismo hace que uno puede interrogar que uno puede preguntar que uno puede tener acceso a los expedientes esos derechos de defensa material y defensa técnica la ejerce un abogado para uno y esto que ustedes hacen de estos diálogos de estos grupos es importante porque ustedes aquí estoy hablando con los futuros funcionarios futuros abogados futuros magistrados y en su vida profesional se van a encontrar con un montón de problemas y lo mejor es que existe un amigo un amigo que nos puede ayudar y los amigos muchas veces se hacen aquí las aulas universitarias yo lamento que todavía no estén presencial pero cuando sean presencial recuérdense ser amigos compañeros en el futuro les espero un gran futuro entre más amistades tenga mejor futuro va a tener recordarán de mí entonces en defensa técnica por más que usted sea el abogado más brillante de Guatemala créame que todo mundo siempre se le recomienda que no se defienda a sí mismo que sea otro amigo otro colega que le haga la defensa por eso todos tenemos derecho a defensa material y defensa técnica también el derecho a un proceso público porque es importante que la sociedad sea el fiscalizador de los jueces de los fiscales del desenvolvimiento de los procesos esto es importantísimo son garantías para el ciudadano evitar esa arbitrariedad es máxime cuando se hacen oscuras la idea es que todo sea transparente el derecho a la comunidad a la prueba como parte de la tutela judicial efectiva en qué consiste la comunidad de la prueba la comunidad de la prueba significa que usted tiene derecho de conocer toda la prueba habida y por haber en ese subproceso ya sea la prueba de los contrarios o su misma prueba que usted tenga derecho a tener acceso a todos sus medios de prueba eso es parte de la tutela judicial efectiva de nuestras garantías de nuestros derechos también el derecho a los recursos toda resolución es impugnable y eso lo dice el artículo 14 del pacto internacional de derechos civiles y políticos todas las resoluciones son impugnables tiene usted derecho a un recurso tenemos derecho todos a una fundamentación de las resoluciones la fundamentación de las resoluciones no hay que confundirla con poner el artículo no la fundamentación significa la explicación los motivos claros que tuvo el juez para resolver de una u otra manera muchas resoluciones escuchen esto se caen se caen por el famoso amparo recordemos que el amparo en nuestro SS SOS jurídico atrás del amparo se han han revocado una cantidad de resoluciones por eso precisamente por falta de fundamentación por falta de explicación las sentencias por resoluciones otro otro elemento de la tutela judicial efectivo efectiva es que las sentencias se cumplan que se ejecuten las sentencias aunque ustedes no lo crean hay casos hemos yo he conocido unos casos donde yo no entiendo por qué no se han ejecutado las sentencias y ya están firmes y no se ejecutan esos esos en contra las garantías de las personas otra otro elemento de la tutela judicial efectiva es la no declarar el derecho que tenemos de no declarar contra nosotros mismos ni contra los parientes eso es un derecho de nosotros esto lo dice hasta la constitución pero también lo dice el artículo 14 de nuestro pacto artículo 14 de nuestro pacto lo narra perfectamente que nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni contra sus parientes el otro elemento de la tutela judicial efectiva es la presunción de inocencia que también lo tenemos en el artículo 14 de nuestra constitución pero también está contemplado en el artículo 14 del pacto internacional derechos civiles y políticos que tenemos el derecho que se nos presuma que somos inocentes hasta que necesita sentencia firme otro elemento de la tutela judicial efectiva es el nevis in Eden recuerden ustedes que el nevis nevis in Eden es que tenemos el derecho que no podemos ser juzgados dos veces por el mismo hecho eso es una garantía para todos nosotros nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho si alguien ya fue absuelto ya no podrá ser juzgado o procesado otra vez aunque en 10 años aparezcan los mejores testigos la mejor la mejor tecnología que descubrió que él fue el actor de este delito ya no se puede juzgar es nevis in Eden garantía para todos nosotros don José Mariano cuénteme disculpe si en dado caso en alguna resolución haya habido un amparo que vote esta dicha resolución puede volverse a juzgar otra vez pero ya no se cumpliría este nevis in Eden ah no 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 eso está hablando el nevis in Eden es cuando esté firme todo de una vez cuando la resolución ya no haya tenido ahí ya no cabe ni recurso ni amparo alguno ahí procede el nevis in Eden por ejemplo le doy un ejemplo el caso de genocidio de Ríos Montt la corte de consistencionalidad lo votó entonces si él estuviera vivo todavía y ahora se vuelve a hacer un juicio podría si podría hacerse sería factible es que yo me recuerdo que en el caso de él fue por violación al debido proceso algo así por la derecha de defensa algo 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 hubo ahí entonces lo que hizo la CC entiendo yo es como se violentó uno de esas de estas garantías que estamos hablando regresó al proceso eso es lo que yo entiendo nunca es que no haya solución sino que simplemente verificó que habían aquí elementos de la tutela judicial efectiva eso es lo que yo me recuerdo no lo tengo tan claro pero eso es bueno existir el amparo en la vía para hacer efectivo todas estas garantías que estamos viendo está bien gracias otro tema importante es la congruencia esto lo vamos a ver mejor el grupo que le toque hablar sobre la sentencia de Fermín Ramírez de sus Guatemala interesante ahí la corte interamericana de derechos humanos nos da cátedra de la congruencia de un derecho humano que es la congruencia que debe de congruente los hechos de la acusación con los hechos de la sentencia si no usted no se pudo defender correctamente porque imagínese unos hechos dicen la acusación y otros hechos dieron los jueces eso ya es indefenso para usted interesante eso es la tutela judicial efectiva la tutela judicial efectiva es derecho a recursos derecho a ejecución de las sentencias derecho a la comunidad a prueba derecho a defensa derecho a juez imparcial derecho a la congruencia derecho a presunción de inocencia derecho a nevis sin idem derecho a fundamentación de las resoluciones esa es tutela judicial efectiva entonces ahí entra muchas veces el amparo el amparo es porque se violentó la tutela judicial efectiva en el sentido de que no hubo una correcta fundamentación en la sentencia las peticiones fueron seis y solo una resolvió el juez hay 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 carencia de fundamentación y caen muchas sentencias muchas resoluciones o sea lo importante de tener claro el tema de la tutela judicial efectiva como derecho humano como derecho individual y esto vuelvo a repetir jóvenes lo tenemos casi todo en el artículo 14 de nuestro pacto internacional de derechos civiles y políticos agarra todo el engranaje de del ámbito judicial en el pacto San José estamos hablando del artículo 7 8 que mira todo este engranaje de la tutela judicial efectiva comentarios compañeros perdónen si doña Rina cuénteme buenas tardes licenciado disculpe yo a manera de aportación no sé si me permite hablar del femicidio un un sí por favor doña Rina dígese que hemos sabido que el femicidio es castigar los actos y delitos cometidos en contra de las mujeres pero los delitos cometidos en el ámbito privado muchas veces surgen desde el noviazgo porque supóngase que hace una broma o algo dice algún héroe comete la señorita y el joven le empuja o le da un supeisquito un moedito y ya cuando eso se agranda y ya se han casado pues ya va a mayores entonces yo lo que considero es de que uno debe pedirle mucho a Dios aunque me diga Marlon porque incluyó incluía la religión pero para evitar eso uno debe de platicar ¿verdad? y si no me conviene pues mejor me retiro de ambas partes porque también en el ámbito público la iglesia y el trabajo las mujeres han sido violentadas entre vecinos existe violencia contra la mujer y no son faltas pues contra la persona así es hay violencia en su manifestación física sexual psicológica violencia económica y la forma más cruel es el femicidio y en sotrina pues hay violencia patrimonial eso es lo que yo les quería confirmar y las fallas es porque todas las mujeres se les dan medidas pero algunas por algo mínimo que no se llevan bien con el compañero de trabajo u otras personas o porque el esposo tiene a otra señora ¿verdad? y lo quieren pues arruinar diríamos en nuestro lenguaje y quienes realmente sufren violencia en cualquiera de sus manifestaciones a veces no denuncian por temor y eso del femicidio está en el decreto 22-2008 de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer excelente doña Reina un tema importante ahorita me recuerdo de algo que también hay muchas injusticias ¿verdad? como lo decía alguien por ahí lastimosamente se aplica a veces muy correctamente se han dado casos lo que usted dijo doña Reina me encantó eso gracias licenciado por la oportunidad que a veces por enojos o que se yo o se llevan mal en el trabajo piden medidas y el hombre muchas veces pierde el trabajo esos ya son abusos que lamentablemente se han dado pero hay que tener cuidado el artículo primero para mi el artículo primero lo dice todo en el ámbito relaciones igual de poder en el ámbito público privado bien jóvenes gracias licenciado gracias señora Reina yo creo que para el próximo viernes ya vamos a hacer a tener listos ya las sentencias yo rogaría que hagamos grupo de 10 grupo de 10 por afinidad por afinidad por favor por afinidad grupo de 10 y yo así el día viernes espero ya darles todas las sentencias que sentencias lo van 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 a conocer cada grupo y empezar ya a trabajar por favor don Daniel don Daniel Eduardo perdón buenas noches como nos había pedido a favor de contarlos habían 205 los que están asignados excelente mire nosotros si hay un sobrante si quieres los agarro yo en el grupo mío por si no quedan cabal de 10 muchas gracias Daniel yo creo que vamos ahorita el viernes ya esperamos que ya me tengan los los grupos ok y ya con eso vamos a ir reubicando no se preocupe muchas gracias don Daniel Eduardo don otro Daniel cuénteme yo le voy a decir algo similar que nosotros ya habíamos hecho un grupo ya por lo menos teníamos un grupo de 14 que si no había problema no 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 solo de 10 solo de 10 ok gracias por afinidad por favor entonces nos miraremos el próximo viernes yo les traigo las sentencias y ya empezamos a trabajar por favor muchas gracias se cuidan ustedes